...la recuperación post pandemia en el área socioeconómica. De inmediato vamos a escuchar también las palabras del presidente. Presidente. Excelentísimo compañero Cyril Ramaphosa, presidente de la República de Sudáfrica y presidente pro-témpore de los brit, querido presidente Xi Jinping de la República Popular China. Querido presidente, compañero Lula da Silva, presidente de la República Federativa del Brasil. Estimado primer ministro de la India, Nadendra Modit. Estimado presidente Vladimir Putin. Quiero saludar con mucho entusiasmo la celebración de esta histórica decimoquinta cumbre del bloque de economías emergentes conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Que ha venido sentando bases muy sólidas de cara a la construcción de un nuevo sistema mundial verdaderamente libre, inclusivo, justo y solidario. donde se restituyan los principios del derecho internacional, amenazado por el viejo sistema hegemónico imperial. Venezuela agradece sinceramente la invitación cordial que Sudáfrica, en su condición de presidente pro-témpore de los brit, nos ha extendido para participar en esta histórica cumbre y contribuir en el diálogo de acercamiento BRITS+. Estoy muy complacido de transmitir además la admiración y el reconocimiento de todo el pueblo de Venezuela hacia los pueblos y gobiernos de los brit, países que han asumido la vanguardia en la construcción de un mundo de paz y de prosperidad económica, basado en el respaldo a la diversidad civilizatoria. En ese sentido, es importante y oportuno recordar las palabras del gran Nelson Mandela, pronunciado aquel 24 de mayo de 1994, en su discurso de tomo de posesión, a pocos días de haber asumido la presidencia en la nueva Sudáfrica post-apartheid, cuando hizo un llamado al establecimiento de un nuevo orden mundial de cooperación, justicia, prosperidad y paz, mutuamente beneficiosas para nosotros y para las naciones del mundo, como afirmó Nelson Mandela. Al vernos aquí, junto a ustedes, Venezuela, participando en esta cumbre histórica de los BRITS, viene a mi mente el comandante Hugo Chávez, quien junto a otros líderes del mundo, durante décadas levantaron sus voces para la construcción de un nuevo orden internacional, político, cultural, económico, sustentable. En este contexto, que recordamos la también histórica cumbre de los BRITS, UNASUR, realizada el 15 de julio del año 2014 en Brasil, allí estuvimos, país que para ese año desempeñó la presidencia de este poderoso bloque de economías emergentes, y propició dicho encuentro para avanzar en el diseño de una nueva geopolítica, en un nuevo mapa mundial para la cooperación política, financiera, económica y energética, principalmente. Hoy estamos convencidos de que ese nuevo orden mundial ya es una realidad y los BRITS desempeñan un rol fundamental de la dinámica geopolítica que ha generado la confianza entre los pueblos y gobiernos de América Latina, el Caribe, África y Asia, con su modelo de desarrollo y sus valores de respeto mutuo. Los BRITS hoy por hoy representan a nivel mundial el 31.7% del Producto Interno Bruto, el 30% del territorio, el 43% de la población y el 18% del comercio internacional. Los países que conforman este bloque controlan el 8.7% de las reservas mundiales de petróleo, el 25.2% de las reservas de gas, al tiempo que aportan el 40% de la energía mundial, representan el 42% del uso de la energía renovable y el 37% del consumo de energía. Definitivamente, la unión es lo que hace la fuerza y esa fuerza unitaria impulsa un nuevo paradigma del relacionamiento global e impulsa una nueva geopolítica mundial del siglo XXI. Queridos Presidentes, Primeros Ministros, Sus Excelencias, Venezuela se suma a las peticiones de los países con aspiraciones de ingresar a los BRITS, tal como lo expresamos oficialmente en carta en el año 2015 y lo ratificamos recientemente, aportando a este modelo integrador mundial las mayores reservas de petróleo certificados del mundo en nuestro país, entre otras riquezas. Además, nuestro país cuenta con abundantes recursos minerales que le otorgan por encima del 20% de las reservas mundiales de hierro, cobre y oro, aunado a la existencia de plata, bauxita, coltán, níquel, rodio, titanio, entre otros. Asimismo, tiene una privilegiada posición geográfica al norte de América del Sur. De los 23 aspirantes en el eventual proceso de ampliación de los BRITS, siete de ellos pertenecemos a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que abastece un porcentaje fundamental del mercado mundial. Y entre nosotros agrupamos el 77% de las reservas de petróleo del mundo. El ingreso de estas naciones del OPEP al grupo BRITS le garantizará el manejo del 83% de las reservas probadas de petróleo del mundo. Sin mencionar las reservas probadas de los países no OPEP y OPEP, en lo que respecta a las reservas mundiales de gas de los 23 aspirantes de los BRITS, siete pertenecemos al foro de países exportadores de gas, incluida Rusia. Foro que maneja el 72% de las reservas de gas del mundo y abastece el 44% del mercado mundial. La experiencia acumulada por Venezuela en la lucha y resistencia ante la imposición ilegal de sanciones criminales de medidas coercitivas unilaterales es otro de los aspectos fundamentales que estamos dispuestos a compartir con el grupo BRITS y con todos los amigos de los BRITS. La realidad de los últimos años ha puesto en evidencia la necesidad de avanzar en el proceso de desdolarización de la economía mundial ante el uso y el abuso indiscriminado de la moneda estadounidense como mecanismo de guerra económica contra los pueblos libres del mundo. Estudios recientes han demostrado que al menos 30 naciones, 28% de la población mundial, alrededor de 2.178 millones de seres humanos se encuentran afectados por sanciones imperialistas y otras medidas de extorsión y guerra económica. El daño a nuestras economías y modelos de desarrollo es innegable. La implementación de estas medidas incide negativamente en el disfrute de los derechos humanos, reconocido esto hoy en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su pasada reunión de marzo del 2023. Compañeros presidentes y primeros ministros, desde Venezuela unimos voluntades para la configuración de una nueva arquitectura financiera que permita realizar nuestras transacciones con novedosos medios físicos y digitales y con una amplia canasta de monedas nacionales, así como acceder a nuevas formas de financiamiento que contribuyan a la recuperación y el crecimiento de nuestras economías. En el caso de Venezuela, crecimiento proyectado por encima del 5% en este año 2023, el más alto de la región, de acuerdo a la CEPAL, Comisión Económica para América Latina del Caribe de Naciones Unidas. Es nuestro deseo, señor presidente, incorporarnos al Consejo de Tim Tam de los Brits para contribuir con nuestra modesta experiencia a contrarrestar los efectos perniciosos de las sanciones de Occidente contra las economías del mundo, así como el desmontaje del sistema de dominación financiera y comercial. Asimismo, asumimos frente a los líderes de los Brits la responsabilidad de promover el relacionamiento político y económico de la arquitectura Brits con los principales mecanismos de concertación, de cooperación de América Latina y el Caribe. Entre ellos, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, para avanzar en la constitución de bloques regionales, tal como lo avizoramos en la histórica cumbre Brits-UNASUR del año 2014. La consolidación de estas ambiciosas alianzas requiere de un elevado nivel de conciencia de los pueblos sobre las realidades, fortalezas y capacidades para avanzar unidos. A tales fines, proponemos fortalecer la Alianza Comunicacional a través del reimpulso de la cooperación entre TV Brits y Telesur, plataforma multimedia y multiestatal latinoamericana y caribeña. Compañeros, excelencias, el Brits ha sido concebido desde su conformación con una visión inclusive de complementaridad, colocando como núcleo el sistema multilateral como la Organización Mundial de Comercio y su reforma, apoyando el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas para integrarlas a las cadenas de valor globales y ampliando la cooperación en los campos de la economía digital y el desarrollo verde, entre otras acciones. Por ello, el llamado a ampliar su membresía representa la esperanza para quienes en nuestro noble y modesto propósito tenemos la voluntad de aportar desde diferentes perspectivas a ser parte de un nuevo modelo de desarrollo que viene creciendo bajo el liderazgo de los Brits y que sin duda encuentra hoy en esta magna reunión de Johannesburgo un trascendental punto de impulso hacia el futuro. Hace 200 años, en plena lucha por nuestra independencia, por la independencia de América, nuestro libertador Simón Bolívar se planteó la construcción de lo que hoy pudiéramos nombrar un mundo multipolar y pluricéntrico como lo dijo él para alcanzar el anhelado equilibrio universal. Sinceramente creo que con el surgimiento de los Brits estamos más cerca que nunca de lograr el sueño de Simón Bolívar que es el sueño de la patria grande que es el sueño de la patria humana por eso presidente Ramaphosa le ratifico toda nuestra voluntad y todo nuestro apoyo y todo nuestro agradecimiento por haberse invitado a esta cumbre histórica Venezuela da un paso adelante con los Brits por el mundo de paz por el mundo de cooperación por el mundo del siglo XXI y decimos en el corazón que vivan los pueblos del sur global muchas gracias